Yo sé muy bien que a veces no suelo decir lo que mi corazón siente por ti Y sé que a veces yo no estoy aquí por ti Pero te quiero confesar a ti Si mi vida me continuará, si otro día llegará Si debo volver a comenzar, será por ti Si mi vida me continuará, si otro día llegará Si debo volver a comenzar, será por tu amor Y sé también que yo te puedo lastimar Perdóname, sé que me suelo equivocar Si mi vida me continuará, si otro día llegará Si debo volver a comenzar, será por ti Si mi vida me continuará, si otro día llegará Si debo volver a comenzar, será por tu amor